El Saucos que crecen las ruinas y atrapar las almas de la gente que vivía allí. Y quería proponer a Juli como ayudante de maestra. A mí me encanta que me lleves los ojos. A mí no. ¿Cuánto tiempo vas a seguir mintiéndome? Venga. Mírate. ¿Sabías que Felipe le ha pegado a sus hijos? Yo soy un puto el vendido. Aquí no he luchado a nadie. Sé que no lo estoy haciendo bien, Jaime. ¿Qué puedes decir con quién llevo dormiendo todo este tiempo? Malilly ya. No lo sé. Déjame. Escúchame. Gracias.